Y ahora vamos a pasar a otros temas. Le damos la más cordial bienvenida al estudio de Excelsior Televisión a José Lemus, que nos viene a platicar de su libro Tierra sin Dios. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Oye, un libro, ya platicábamos afuera del corte, pues que toca muchísimas fibras y sobre todo el tema tan candente en Michoacán. ¿Es un estado fallido, Michoacán? Sin duda alguna. Yo creo que Michoacán, y yo creo que es la importancia del texto que planteo en el libro Tierra sin Dios, de presentar a la opinión pública el primer estado fallido. Los medios a veces no lo comunican de la forma como es. Los periodistas a veces nos autocensuramos. Pero creo que hay que decir la verdad. Y creo que Michoacán cayó en el bache del estado fallido, tan cacareado y tan señalado en la administración pasada, pero finalmente, bueno, nadie lo va a reconocer, pero ¿cómo puedes entender si no es estado fallido en un gobierno estatal donde en tres años ha habido tres gobernadores? Uno está enfermo, otro está en la cárcel acusado de narcotráfico y otro es el que dejó ayer. El primero de la República, por cierto. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede entender esto si no de esa forma? Yo creo que en Michoacán están todas las condiciones. Y el caso de Michoacán no es un caso muy particular. Realmente es lo que podría pasar en otros estados que podrían tener los tres ingredientes básicos, que son el abandono del gobierno, el aumento de la pobreza y, por supuesto, el crimen organizado presente. ¿Por qué Michoacán? ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Qué condiciones se cumplen para que Michoacán viva en la manera en la que se está viviendo ahora? Bueno, aparte de lo que te digo, de lo que es los tres factores estos que te señalo, la riqueza y, por supuesto, el abandono de la sociedad por parte de la... Tú mencionabas en tu libro que el puerto de Lázaro Cárdenas es un lugar muy importante. ¿Por qué? Claro, yo creo que Lázaro Cárdenas es un punto estratégico porque es la salida, es la conexión del Pacífico con la frontera sur de Estados Unidos, que es la que históricamente tuvieron interés los cárceles colombianos, el de Cali y el de Medellín. Ellos fueron los primeros que llegan al puerto de Michoacán en 1974 cuando comienza a operar el puerto de Lázaro Cárdenas y son los que tratan de posicionarse y entran en conflicto. Los de Medellín se asocian con algunas familias locales que ya se dedicaban a la producción de marihuana y obviamente hacen lo mismo los de Cali. Y ahí es donde comienza el conflicto. Esa es la importancia realmente de Michoacán. A esto súmale... La posición geográfica. Sí, la posición geográfica. A esto aumentale la riqueza minera, la riqueza forestal y todo lo que significa ese aspecto económico. Muchos han hablado aquí. La verdad es que no hay un día que no hablemos de una noticia de Michoacán. Lamentablemente, la mayoría son malas. Estamos hablando también de este... No solamente tenemos este grupo de narcotraficantes, también como lo mencionabas, a lo mejor la falta de no atención del gobierno y ahora también las fuerzas civiles armadas. Claro. El surgimiento de los grupos de autodefensa en el 2013 encauzados por el doctor José Manuel Mireles, yo creo que fue como el pináculo ya de la desesperación social. Es cuando la gente dice, bueno, no tengo eco en el gobierno federal, no tengo eco en el gobierno estatal, en los municipales, pues mucho menos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para defenderme del crimen organizado cada vez más creciente y más abrazador? Porque lo mismo secuestraban, robaban, extorsionaban, violaban. Sí, hay historias terribles de que nosotros nos espantábamos de lo que pasaba en Nigeria con Boko Haram, que llegaban y sustraían a estas pequeñas y fue una gran campaña en redes sociales, pero eso mismo pasa en Michoacán. Eso mismo, exactamente. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal como nos asustamos con lo que pasaba en África, precisamente en Michoacán pasaba, que llegaban grupos de narcotráfico y se llevaban jovencitas, llegaban y tocaban a la puerta, tal como lo decía el doctor Mireles, llegaban y le decían al jefe de familia, me voy a llevar a esta niña y váyame a esta otra porque al rato venimos por ella. Si bien les iba a regresar en embarazada y si no, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y ahí están los índices de la Secretaría de Salud que revelan que en el 2003, 2014, 2012, 2013 y 2014, Michoacán fue de los estados donde hubo más niñas madres y por supuesto con mayores abortos también. Y con más feminicidios también. Es importante recalcar que tú eres michoacano. Claro, yo soy michoacán, yo conozco el tema, he estado cerca del conflicto, no de ahora, de hace tres años, desde hace 20 años he estado viendo cómo ha evolucionado y por eso es que me atreví a publicar de lo que he observado, de lo que he conocido, de lo que sé periodísticamente para plasmarlo en este libro. Desde tu punto de vista, las fuerzas armadas civiles, estas autodefensas, ¿son buenas, son malas? Yo creo que son finalmente, bueno, nadie puede estar por encima del estado de derecho que rige en el país, pero es, insisto, es la respuesta de la sociedad de su cansancio, de su hartazgo y creo que son buenas en el sentido de que van a hacer que el gobierno federal tenga que intervenir primero, no para legalizar, sino para combatir al crimen organizado que es el que está presente y es el que está lacerando a la sociedad. Y yo creo que debe haber una depuración y revisar quiénes están dentro de las fuerzas armadas. Realmente hay miembros de crimen organizado, pues deben de responder, pero también hay gente que se armó para defender a su familia, a sus cosas y su vida. Entonces yo creo que también esas gentes son de mucho valor para Michoacán y creo que el gobierno federal debe de hacer, no nada más respaldarlo, sino reconocerle su valor social. José, ¿qué hacer? Precisamente hoy toman protesta en Michoacán como nuevo gobernador, Silvana Aureoles. Él decía, reconocía la semana pasada que sí hay fuerzas, porque se había dicho que ya no había estos grupos de autodefensas y que ya no operaba casi ningún tipo de cártel en Michoacán. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo primero que debería de hacer el gobernador? Lo primero que debe hacer el gobernador que asume hoy precisamente el mando, debe ser un diálogo directo con los grupos de autodefensa. Debe acercarse con ellos, conocer de primera mano qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus requerimientos. Plantear con ellos una reorganización, una reestructuración, tratar o de hacerlos como son policías formalmente y que ayuden a la vigilancia o desintegrarlos finalmente, pero bajo el compromiso de que se combata el crimen organizado, que no es cierto que esté desarticulado los templarios ni la familia como lo quieren hacer creer como por decreto. El crimen organizado está latente y más fuerte que nunca. José, tú te has convertido en una autoridad hablando acerca de estos temas. No es el primer libro que escribes al respecto. También vienes a escribir Los Malditos que también habla sobre esta misma línea. Entonces, ¿crees que esta situación en Michoacán, que lo mismo lo vemos en Tamaulipas y en otros estados de la República, se vaya a convertir en un común denominador? Yo pienso que sí. Por eso es el... Por eso yo insisto en mantener este libro no como un caso de Michoacán, sino como un caso que le puede pasar a México porque las condiciones que se dan en Michoacán son las que están ahorita en Oaxaca, son las que están precisamente en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz y puede haber a la vuelta de uno o dos años más grupos de autodefensa a nivel nacional. Yo creo que estamos en el momento justo en que el gobierno federal junto con el gobierno de Michoacán puedan hacer una reorganización del esquema de seguridad y llevar a la pacificación al Estado para que esto no sea ejemplo y luego se replique en otras partes. ¿Sí se puede? ¿Podrá hacerse en estos seis años de gobierno? Bueno, lo que pasa es que realmente Silvano Orioles no tiene un periodo de seis años, es un periodo de tres años con siete meses y ocho días, algo así. Es un periodo mocho que se acuata junto con el próximo proceso electoral federal. Va a ser difícil, pero de lo que estoy seguro es que Silvano Orioles puede sentar las bases para negociar y dejar una paz acorde a lo que venga para el próximo gobierno estatal. Es difícil que en Michoacán se alcance la paz en estos tres años. Finalmente, esto que brota de esta guerra, este conflicto que hay, es el resultado como de 40 años de descomposición que se agudizaron en los últimos 10. Entonces, no lo puedes resolver eso en tres años. Yo creo que va a más largo plazo. Claro, porque aparte no son solamente los caballeros templarios los que tienen presencia en Michoacán, son varios grupos criminales. Sí, finalmente son varios grupos criminales los que están interactuando, disputándose, peleándose las plazas en Michoacán y hablamos de la familia que no está desaparecida, que está presente, de los caballeros templarios que están reorganizados, que no se desarticuló con la caída o con el encarcelamiento de Servando Gómez Martínez. Hablamos del cárter Jalisco Nueva Generación que sigue teniendo una increíble presencia en todo el estado de Michoacán y por supuesto hablamos de cárteres locales como el H3 o como los Viagra y otras familias de productores de marihuana de la zona costa y de la zona de Tierra Caliente. José, es una pregunta obligada debido a los tiempos que estamos viviendo recientemente. Hablas de temas bastantes álgidos. ¿Tienes miedo? Por supuesto, tengo miedo, hay amenazas constantes, hay hostigamiento. Yo estoy desplazado de Michoacán, yo no estoy realmente en Michoacán, estoy en otra parte del país pero eso no me exime de tener conocimiento del tema, entonces conozco realmente cuál es la situación pero también tengo mucho miedo pero también tengo la obligación de Michoacán. Y como periodista, creo que de contarlo, creo que no me quiero sumar yo a los periodistas que se autocensuran, creo que tenemos la obligación de decirlo claro en la medida de la seguridad. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es un verdadero placer, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por este trabajo periodístico tan bueno que has hecho a lo largo de los años y esperamos que vengan muchos más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.